Puka Magaru El guapito es Conepiteos La buscó, la besó Bam, bam, bam Pupupu Puka Pupupu Puka Doce amor Pupu Pupupu Puka Pupupu Puka Doce amor Pupu Puka Magaru La buscó, la besó Bam, bam, bam Puka Puka en Amor blindado Gracias por los tallarines Puka, corto Puka, la comida está lista Casi hemos terminado tu entrega especial para Garu Puka Y te puedo asegurar que le hará sonreír Te llamaremos cuando esté listo Ahora termina tu tarea ¡Oh, la zampa! ¡Feliz Navidad para mí! ¡Oh, oh, oh! Con la motocicleta de Puka podré atacar a Garu con mi mejor arma ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Aaah, ha, 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 haLa 第一個 ¡Oh, ah, ha, 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 ha! ¡Por fin! ¡La pieza final de mi plan! ¡A trabajar, muchachos! ¡Al fin terminada! ¡El arma estrella de los ninja! Puede que Garu sea rápido, pero no tan rápido como esto. ¡Adelante! He dicho, ¡adelante! Con mi arma estrella de los ninja, veremos quién es la estrella ninja ahora. ¡Quitaos de en medio! Es que... yo quería hacer eso. Como has hecho tu entrega a tiempo, he decidido no destruir el pueblo hoy. ¡Ja, ja, ja! ¡Chincharrabiña! ¡Puca! ¡La comida está lista! ¡Lista! Oye, Puca, una entrega para Garu debe ser algo más que... ¡Cómeme! ¡También debe ser alegría! ¡Felicidad! ¡A vos! ¡A vos! ¡Oh, oh, Garu! ¡Al parecer ahí viene Puca! ¡Oh, Garu! ¡Vas a conocer tu muerte! ¡Adelante! ¡Yo me encargaré de esto, Garu! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Au! ¡Me encargaré de esto personalmente! ¡Rápido, más estrellas! ¡No! ¡Atentos ahora! ¿Quién podrá ser? ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Uko, la comida está lista! ¡Está lista! Creo que puede decirse que Garu se ha salvado por los pelos.